Saludito familia para todas y todo la paz y el amor de Cristo esté con cada uno de nosotros en este lunes 17 del mes de mayo del año 2021 le habla Juan Rosario desde la ciudad de Nueva York, vocero del Frente Nacional Rosario Frenar quiero invitarlo a que en este lunes 17 esta noche escuchen el programa de Joseph Mejía con el primo Rosario en vivo ya que en el audio que emití el pasado fin de semana dije que podría ser el último audio que emitiría con relación a esta situación que estamos viviendo de lo que es la herencia de los Rosarios dije repito podría no que era no estaba firmando con esto no estoy diciendo que continuar emitiendo audio tampoco pero si quiero que el señor Joseph Mejía y aprovecho la oportunidad para solicitarle públicamente el señor Joseph Mejía que me regale 20 o 25 minutos en su espacio que también es mi espacio pero que no quiero entrar como un panelista normal que agota 5 minutos y tiene que entregar el turno a otro no si son 3 oportunidades o 4 días 5 minutos prefiero que sea una sola de 20 o 25 para poder desarrollar algunos temas y decir y hablar cosas que creo que la familia debe saber debe saber debe entender porque me gusta que la cosa sea en clara y yo sé que nuestro programa es escuchado y visto no sólo por miembros de la familia Rosario sino particulares incluso personas que ni siquiera conocen a un solo heredero ven este maravilloso programa que tiene un alto rating todas las noches así que solicito vía pública al señor Joseph Mejía que me dé un corrido y no tiene que ser mexicano de 20 minutos o 25 porque en verdad quiero aclarar quiero confirmar quiero detallar cosas que me faltaron que la familia debe saber debe de saber no podemos continuar ni podemos permitir permitir que nuestra familia que en este conglomerado se sigan haciendo las cosas que se están haciendo y que de frente somos Pedro y de espalda somos Juan usted debe de aprender a ser Pedro de frente y Pedro de espalda lo espero esta noche en el programa de Joseph Mejía con el primo Rosario de 8 a 10 de la noche lo espero si Joseph me da el permiso que sé que Buenas noches familia Rosario Díaz, Unidad, Amparo y demás estoy no estoy sorprendido no estoy asustado ni estoy congojado tengo una fe inquebrantable estoy indetenible en el Espíritu Santo de Dios eso es lo que hay por ahora el señor Roque y Germán tal vez Yuli tal vez dije Yuli ¿verdad? vamos a decir Roque y Germán tienen un tiempo largo haciendo video y llevando documentaciones a la Fiscalía el señor Roque y Germán deben de coger esto en serio y empantalonarse yo tal vez me reúno con ellos para que ellos me suministren de esas pruebas que ellos han depositado en la Fiscalía ¿verdad? porque las fiscales le dijeron a Eladio y a Grupito que no hay prueba para trancar a Yoni porque en el primer paso lo que sabemos un poquito no queremos que lo tranquen queremos que nos reunamos allí que hable oficial no por un chat por un chat uno dice lo que a uno le da la gana perdonen lo que le da la gana entonces el señor Roque y Germán tienen que hacer su audio hoy respondeme o a la familia aquí hay mucha gente que me tiran en privado y me dicen yo creo en ti entonces yo tengo que decir la verdad como son porque entonces yo aquí estoy de más señor Roque señor Germán explique a la familia todas las pruebas que te han llevado Roque tiene que estar echado para un resumen Roque así no se olvidan cosas se olvidan cosas por otro lado Frenal hace una querella en la procuraduría yo pongo mi firma y y varias personas más el INSE pone muy difícil inaccesible diría yo los abogados responden tarde una de las abogadas no tengo su número anoche me contacto con señor Aquiles un hombre serio el señor Aquiles hasta ahora Aquiles como tú te ganaste una entrada para la procuraduría eh mira eh mandanos de lo tuyo porque señores la cosa es que ganársela acá hay gente que quiere entrar a los lugares Lugia aquí no se va Lugia que se va a decir algo entonces el señor Aquiles se ganó una entrada a la procuraduría vive en Samaná nosotros estábamos en la fiscalía y se da una guerra para ir para allá no que sí que no que estamos cansados vamos para la procuraduría esa fue una guerra acampada que seamos allí para ir a la procuraduría porque aquí hay que ponerse duro a veces quieren dejar esto para mañana cuando la gente cuando la gente está en la calle hay que aprovecharlo para reunir a esa gente hay que durar 15 días y 40 mil audios y 3 mil y guagua y demás ¿verdad? entonces frenar parece que agotó 5 meses votado por el zafacón no puedo hablar bien de frenar hay algunos primos aquí queremos acercar a la familia a frenar porque aquí hay gente que no creen en frenar pero frenar se gana una una mala sospecha y yo creo que Julio Ángel es inocente creo yo porque está en Miami no está aquí haciendo diligencia quien está aquí haciendo diligencia es el INN entonces en frenar puede que haya manzana podrida ojalá esté equivocado el INN y ustedes frenar ojalá equivocarme puede que haya manzanas podridas en ese grupo no puedo defenderlo a ustedes a cambio de mentira no hablo mentira soy cristiano para empezar y soy más cristiano que heredero y soy rosario de la quinta generación me identifico más como cristiano que como heredero esa es mi palabra primero está Dios primero que está esta vaina amén así es que la convención internacional desperdició o o o o que me disculpen que ellos hagan un audio ah no que no hay que explicarle a nadie y que hacen ustedes aquí si no hay que explicarle a nadie la convención internacional alia frenar que haga una un audio explicando a la familia que pasó ahí porque me dijo aquí no que la querella hay que recausar la que se venció y que la que la procuraduría falló verdad eso me dijo aquí la querella no es abogado yo no entendí lo que él dijo pero que la gente de frenar hagan su audio a ver qué pasó con esa querella cinco meses perdidos así por así cinco meses perdidos a todo el mundo hay que decirle la verdad aquí no puedo tener favoritismo porque yo soy un hombre cristiano y repito alguna gente me trae en privado yo creo en ti y yo oigo todo tu audio eso primo no lo voy a defraudar primero está Dios y después yo siempre va primero que yo no soy yo es Dios así que primo si prima crean en Dios y no lo defraudaré estoy orando a Dios y oré por un temblor de tierra a nivel nacional lo dije el domingo o ayer ayer y tembló la tierra le dije señor quiero una señal que temble la tierra a nivel nacional tengo un maipi orando por eso y aquí tembló la tierra y voy ahora por desastre ay que drástico porque conozco dos o tres por ahí Liriano ay que drástico hay que hablar con nombre Liriano viene a ser con su drama trágico ay lo que dijo el cristiano ay hay que hablar con nombre por aquí vamos a a definirnos estamos con Dios estamos con el diablo eso es sencillo Agustín de este lado hoy estamos a 17 así es que primo su prima eso es lo que tengo por ahora ya contaste una abogada cristiana y yo espero que su que su que su número no nos caiga en los chats porque el cristiano que se mete aquí está flojo queda sacreditado y se vuelve un cebo porque aquí está Satanás en vivo y a todo color está aquí el diablo le voy a decir algo de la Biblia los demonios atacan a la gente ¿verdad? de mil maneras los demonios que son los ayudantes ¿quién fue que tentó a Jesús? fue un demonio fue el mismo Satanás que vino de allá porque era otro rango ¿verdad? Satanás no debió mandar a un demonio a tentarse hombre a Jesucristo no pudo porque es alto nivel ¿verdad? en esta herencia no es un demonio que hay es el mismo diablo porque tú es alto nivel aquí hay cristiano que venga para acá pastor como se llame queda en vergüenza y no hace nada se vuelve un cebo firma Gutián de Rosario pongo mis palabras como Dani Nuño pongo mis palabras se vuelve un cebo ahí están los hechos ahí está la historia ahí está la historia ahí está la historia de lo que ha pasado con todos los cristianos aquí yo estaba he cometido errores físicos aquí pero ya me metí en Dios y espero seguir así si me salgo de ahí esto va para el piso aquí no hay hombre que resuelve esta vaina eso es lo que yo creo no hay hombre un grupito de que ah convención internacional se prepararon y vinieron para acá preparados con la fuerza y toda la vaina llegaron aquí y se volvieron nada que lo lamentamos porque si ellos abren la cosa sería una alegría pero no la abrieron la cosa convención internacional vinieron para acá de allá de qué sé yo cuánto y mucho video y mucho bla 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 y mira dónde mira dónde estamos un time no es vino para acá y me dijeron a mí que le callan la boca alguien fue allá y le dio un billete de espacio que yo la boca alguien me dijo en privado no está callado parece que le dieron le dieron algo ahí mira fue callado es un comentario nada más no sé nada pues lo voy a dejar aquí con este audio así que frenar eh Roque Yuli Yuli tiene documentos el banco la llamó póngase claro con la familia y vamos a reubicarnos a encauzar a reencauzarnos en esta esto esto se ha convertido en un desastre esto es un desastre señores pero estamos estamos a tiempo estamos vivos estamos en salud en Dios amén lo voy a dejar ahí